¡Suscríbete al canal! ¿Te parece justo que compartáis la misma mesa? Me parece justo y además que crea unas confrontaciones dentro de la misma mesa que aparte de conocer a gente y tener ya tus propios piques, los tienes por el ticket que tienes del buy-in al que has optado. Entonces es divertidísimo, divertidísimo. ¿Y qué tal tus impresiones ayer y hoy? ¿Qué tal la mesa, los otros jugadores? La mesa dura porque hay dos big stack, está el exterminador arrasando y bastante durilla, pero bueno, durilla en lo que a poca se refiere pero muy divertida en lo personal porque estamos seis de la armada además y muy, muy, muy divertida. Copando el torneo, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad es que este torneo está siendo fantástico. ¿Y qué tal? Destaca, ahora mismo estás un poquito justa, ¿no? Sí, muy, muy justa. Tengo 12 ciegas, creo. Oligo, sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, aún me puedo doblar y luchar un poquito. Nunca se sabe. Sí, sí. Bueno, pues te dejamos que vayas a cenar, que descanses, que vuelvas con fuerzas renovadas y muchas gracias. A vosotros. Y a vosotros ya sabéis. Podéis seguirlo todo en poker10.com.